Hola amantes de los viajes, detrás de mí está el famosísimo frijol, pero su nombre real es 12 Gate. Fue diseñado por el artista Anish Kapoor y bueno, es una escultura muy visitada aquí en Chicago. En este objeto podemos ver lo que queramos ver, el cielo, los edificios gigantes, a nosotros mismos y bueno, un dato curioso es que pesa 100 toneladas. ¡Gracias!